¡Suscríbete al canal! Abuela, leenos un cuento de Kaiju Está bien, veamos qué hace nuestro amiguito El cuento de hoy se llama Rosy molesta a Kaiju ¿Perdón? Abuela, leenos un cuento de Kaiju Está bien, veamos qué hace nuestro amiguito El cuento de hoy se llama Rosy molesta a Kaiju ¿Perdón? Gracias Con permiso ¡Suscríbete al canal! De nada De nada De nada Dudes ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!